Jaime Pérez Suárez, presidente municipal constitucional de Tlaxcuapan, acompañado de funcionarios de su gobierno y beneficiarios de obra, llevaron a cabo el corte de listón inaugural de la pavimentación hidráulica en calle Senderos de Los Pinos, Colonia La Cuchilla. El ingeniero Elfego Martínez Castillo informó que esta obra representó la intervención de 910 metros cuadrados de concreto hidráulico de 15 centímetros y que fue una obra que contó con el apoyo de beneficiarios, quienes aportaron la mano de obra, y el gobierno municipal, el material, también se llevó a cabo la reparación de 20 metros lineales de red de agua potable. En su intervención, el Edil agradeció el apoyo de los beneficiarios para poder hacer posible esta obra. Señaló que la participación ciudadana es indispensable para el desarrollo de Tlaxcuapan y ante los grandes retos que el municipio enfrenta, el contar con la voluntad de la población para sumar sin duda permite avanzar. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día